Él dice, yo me abierto, él tiene también experiencia, ya ha hecho otros eventos y bueno, bien a veces agradecer, fue algo imprevisto y muy rapidito, pero pues ahorita que me invita a colaborar en su equipo de trabajo, pues aquí vamos a estar los apoyando, algunos de ustedes ya me conocen, y los que no, pues me presento, soy Wendy Fernández, hasta ahorita sé que voy a estar como un interrelacionista de la empresa y a lo mejor vendiendo boletos, pero hasta ahorita es lo único que sé. Y pues, para que les des un poquito más información de los eventos que traes en el portal. Así es, pues primero va a ser este evento que es el 3 de mayo, que no hubiera sido posible también si la ayuda del enemigo, Lalo Gamero, que es el vocalista de ron, de caballo dorado, perdón, de caballo dorado, todos ubican, y él nos ayudó mucho en que se cerrara esta fecha. Pues va a ser el primer evento, ya tenemos permisos listos para este 3 de mayo, que se presenta una oferta en el centro de convención. Y se vienen más eventos en puertas, ahorita les vamos a dar un adelanto, no queremos implicarnos a las autoridades, queremos hacerlo como debe ser, paso a paso. Entonces, ahorita les vamos a dar más información, por lo pronto, este evento se va a llevar a cabo el 3 de mayo en el centro de convenciones, se presenta por segunda vez en Mazatlán, Mona Ferte, la cual está muy contenta de venir a Mazatlán de regresar, un día antes es su cumpleaños, entonces aquí va a ser la, va a seguir la fiesta en Mazatlán de su cumpleaños. Entonces, esperamos a toda la gente de Mazatlán que se desita el 3 de mayo en el centro de convenciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quieren hacer? Creo que así muy felicitas, muy tímidas. Me haciéndote todo de igual, precios de boletos, horarios y demás. Se hizo ese convenio para no afectar absolutamente a nadie, sobre todo a la gente que ya había adquirido su boleto. Hicimos el cambio, a lo mejor quizás traíamos otro presupuesto, pero sí, se trató de respetar hasta los mismos puntos de venta para que nadie se viera afectado y para tratar de no tener que regresar los boletos o hacer un cambio hasta de sede porque se llegó a tomar también esa decisión. Entonces, para que nadie se haga afectado y mucho menos el público que ya adquirió sus boletos, quedamos en el mismo lugar, los mismos costos y los mismos puntos de venta. Así, para que no haya ningún problema. ¿No, los boletos y 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 los boletos? Sí, claro que sí. Los puntos de venta los tenemos en Maxi y Sanón, también los tenemos en la Gran Plaza, en el Centro de Convenciones también, ahí tenemos taquilla con carita y los pueden adquirir en www.boletomovil.com. Y los costos de los boletos... La zona PAN va a tener un costo de $1,820, la zona PAN va a tener un costo de $1,420 y la zona preferente en general va a ser un costo de $620. Gracias. 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 a llegar acá al correo bueno, al whatsapp que me mandaron les voy a estar mandando un poquito de los adelantos de todos los eventos que trae en puerta él decide tomar algunos eventos, estamos ahorita también trabajando en en otros cuatro más no nos queremos adelantar, vamos pasito por pasito, pero lo que sí es que está súper animado y está, junto con todo el equipo de trabajo que creo o considera que somos personas que ya tenemos algo de experiencia en el ramo, en otras clases, pero también ya vimos que Mazatlán tiene una respuesta fenomenal pues ahorita sí ya se tiene la idea de traer hasta nuevos artistas que por primera vez van a venir a la región, eso sí les podemos adelantar y yo creo que intentativamente sería como para noviembre, digamos que no me dejan decir nada para que no se sea la fecha de los que están ya programados por ejemplo, este ya está, pero también se habla de de Yatra y esta también también son el 15 de junio que va a ser Yatra el 27 de junio y acabamos de agarrar un nuevo que es del estandopeo que va a estar en el próximo 18 de mayo claro si las autoridades lo terminan no entiendo es un estandopeo y lo pueden ver en Netflix ya está ahí y es muy bueno la verdad se lo recomiendo y para que no buscan aquí es como un estilo Carlos Vallarta como Franco Escamilla de hecho es de esa escuela entonces ya pueden ir checando su material en Netflix tiene ya su creo que tienen ya dos programas ahí la verdad está bastante divertido y también es algo nuevo que le queremos apostar en la empresa queremos apostar no solamente ya vimos que funcionan perfectamente los prociertos y que hay gente para todo el tipo de gusto musical entonces queremos hacer comedia también queremos hacer stand up y probablemente queremos agradecernos por hacer teatro que es algo que no se ha visto bueno no se ha explotado de todo acá en Másatrán entonces queremos hacer varias cosas aquí sobre el proyecto de forma perfecta y preguntame si ya tiene una oportunidad de verlo ustedes o platicar con la artista o con los productores que va a tener a más canal cuantos músicos la duración que va a tener el concierto no se ve como podría que la experiencia de la vida ahorita si gustan le pueden preguntar aquí y él es el que tiene todo lo que va al concierto los músicos que van a tener toda la producción que traen traen una producción muy buena y no se lo pueden perder de hecho sí el que ya ya lo he visto en vivo y de todo por ahora es acá nuestro amigo Dario Lomero lo que sí te puedo comentar es que el show que trae es de una hora y media viene con full band que son aproximadamente 12 personas en el escenario y obviamente vamos a hacer un recuento de todos los éxitos desde que tenía su carrera que no era tan comercial se podría decir vamos a hacer literal un recorrido por todo por toda su historia musical estamos trabajando en eso si se los había comentado otras veces pero se los comento a ustedes nosotros cuando tratamos de cerrar una fecha que lo que no siempre tratamos de exigir casi casi que nos concedan un tiempo para prensa pero eso ya depende muchas veces de la disposición que traiga el artista ese día o de si se sienta bien creo que con muchos de ustedes no me van a dejar mentir con Sebastián ya tres tuvimos literal horas casi dos horas esperando tuve la disposición lamentablemente estaba muy enfermo y en lo que se pudo recuperar y estabilizar pero nos concedió el tiempo a Cormón ya se le solicitó es una chica súper accesible súper buenísima una parte de talentosa entonces yo no creo que vaya a ver el problema que nos conceda muchos minutos de su tiempo previa directa alguna otra duda compañeros ¿cuál sería el nombre de la prensa ahora la que va a estar acá de la prensa de la prensa anden eso porque si pone el nombre de un hijo entonces hay una lista de 27 nombres y ahorita yo creo que ya para la próxima rueda de prensa si no es que para el evento ya les vamos a estar acá cogiendo el súper bombo de la empresa para que lo vayan ubicando sin embargo con toda la confianza se pueden acercar trabajar va a ser muy parecida lo que sí les puedo comentar como casi todos saben lo único que les pido es que nos apoyen previamente que nos estén ayudando a hacer menciones en sus medios que siempre traigan el gafete de prensa del medio que representan y pues vamos a hacer unas dinámicas padres porque vamos a estarles ayudando o apoyando con algunas cortesías para que ustedes puedan estar también haciendo dinámicas en sus redes sociales y si se puede hacer también las ruedas de prensa créanme que nosotros encantadísimos de concederles ese tiempo con el artista la calidad de los eventos y la garantía siguen porque bueno se han presentado casos aquí en Mazatlán y pues también aquí cerca a los alrededores de que muchas veces ciertos empresarios pues no ejecutaban el evento al final a veces está para devolver el dinero hasta ahorita con la empresa que acaba de dejar los eventos no había habido ningún problema había garantía de calidad y garantía de que se realizaran con esta empresa será lo mismo sabemos que nos dejaron la vara muy alta pero la idea es mejorarla mejorarla y deben de tener la certeza de que va a ser un evento de calidad 100% en todos los aspectos desde el trato de ustedes de toda la logística y todo lo que implica entonces va a ser un evento 100% de calidad como los tienen acostumbrados ¿la publicidad del evento va a ser en todo el estado? no nada más aquí en en Mazatlán y en redes sociales si se maneja a nivel estado pero por lo pronto aquí lo que son vendones barbas periódicos radio va a ser solo en Mazatlán ¿y no se presenta en Joleta? ¿y van a llevar gente de nosotros para allá? ese evento no es no es nosotros pero todos están invitados a la ¿no? no pues nos vamos hasta Tijuana y luego nos vamos a Chihuahua este teléfono 664 243 96 42 muy diferentes así me pueden dar no de nada ¿no? 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 hola hola bienvenido al programa Mazatlán creo que lejos de que viene semana hay gente que tiene como que las fechas hoy establecidas para hacer sus eventos nadie después de mi recordadísimo no sé si alguien más se acuerda de Marcos Mazatlán hacia ventos en Mazatlán y qué bueno que después del señor silva viene gente a apostarle al puerto que es muy generoso y que han demostrado que no tiene que ser carnaval y la ganadera para poder pagar un buen show de verdad bienvenido a Mazatlán y obviamente la pregunta obligada es el asunto de que quieres estar bien con las autoridades que ya todos temblamos porque es una decancelación los permisos todo ya ya te acercaste al palacio ya están bien ustedes de todo eso si pues yo no tengo nada malo que decir en contra de Dios al contrario me trataron muy bien hice todo como corresponde todos los requisitos que me pidieron los entregué y a los dos tenían mi permiso autorizado entonces por ese lado estamos bien hasta el momento y esperamos seguir trabajando de buena manera creo que es importante que vengan este tipo de eventos en la fecha que sean porque son eventos son más concedentos que la gente pues no se los puede perder independientemente si es semana santa si es o sea los fans van a estar ahí presentes para apoyar al artista en el caso de convenciones por el permiso es para este concierto y esta presentación los permisos también ya se pidieron para los otros eventos que hay con el plan están en trámite están en trámite el de ahorita ya lo tenemos el de no si de no lo tenemos autorizado y los otros están en trámite de hecho por eso es que todavía no les hemos dicho el lugar porque si va a haber algunos cambios tanto de sede como de los costos de los boletos pero no nos queremos adelantar lo que si les podemos ir dando gotitas es que siguen estos eventos Alfredo dijo yo levanto la mano de guardar perderos y aparte estamos trabajando en otros artistas que queremos traer a la región pero por lo mismo queremos hacer todo fácil si les podemos adelantar que tenemos esos tres eventos en la lista y aparte tenemos otros cuatro que estamos por confirmar y ya en cuanto tengamos una confirmación por parte del artista directamente ya les estaremos también dando un poquito de información breve y obviamente hasta que no nos confirmen las autoridades y nos digan saben que siguen adelante no tiene caso todavía mencionar ni los lugares ni costos de boleto pero esa información se la vamos a estar haciendo llegar a cada uno de ustedes porque ya lo exacto ya es más fácil y es así lo realicen ¿en el caso de Sebastián Yatra y el evento de Arrey esos son los que pueden cumplir movimientos en el lugar y en los presos? no de hecho van a como ya es una empresa completamente diferente que tiene otros métodos de trabajar la logística la publicidad otros patrocinadores obviamente muchos se quieren quedar porque ya vieron que es una buena mancuata que se estuvo haciendo pero sí sí va a haber muchos cambios en esos eventos este de buena oferta en especial tratamos que nadie saliera perjudicado pero nosotros como todavía no tenemos venta realmente todavía podemos hacer ciertos ajustes en cuanto tengamos ya sí como que alguna novedad de costos y si se queda en ese lugar porque como te comento hay dos que estamos viendo si la metemos para un lado o para el otro pero en cuanto las autoridades nos den el verde nosotros les decimos costos de maneto el lugar y si se queda para esa fecha pero yo creo que sí yo creo que hasta ahorita estamos haciendo las cosas bien ¿las acreditaciones para el concierto de una oferta ¿cuándo se debería para los medios? el mismo día de hecho el premio o sea por lo general se los comento mi manera de trabajar la acreditación es hay un registro por lo general cuando se hace la rueda de prensa cuando no llegamos a ser rueda de prensa de todas maneras la mayoría la mayoría de ustedes por lo general me mandan un whatsapp y me dicen oye mi güey mira aquí te mando un escrito de esta publicación de esto y de otro como una manera de yo tener testigos para poder evitarlos y las acreditaciones siempre les digo que por lo general son entre ocho y nueve y media de la noche ya que la gente entró para que ustedes no estén ahí desde muy temprano presionados y entre ocho y nueve y media de la noche les estoy dando el acceso por una lista que yo dejo en taquilla o a veces yo se las entrego personalmente ¿en el caso de ese concepto de Morta lo traía el show en vivo en el que usaba la otra empresa y los otros conceptos también? no solamente era uno de ellos lo que pasa cuando se hace todo esto pues obviamente ya ya la empresa aquí en Mazatlán pues ya ya no está se soltaron las fechas se soltaron las fechas directamente pero ya había un anticipo lo que hacen como Alfredo tiene muy buena reputación y la verdad que yo creo que los que ya me conocen yo tengo años trabajando yo estuve en top manager de unidad de la fiesta trabajo con Cabebrado trabajo con José María Napoleón con Sentidos Supuestos con Alessandra aparte entonces me dicen pues tienes otra persona con la que podamos porque muchas de esas fechas son contactos directos ¿no? entonces yo con Alfredo tenemos años conociéndonos y esa parte es una persona que tiene o sea está él ahorita en frente pero tiene un equipo muy padre de trabajo que desde hace tiempo ya traía el interés de hacer eventos entonces en lugar de soltar la fecha les dije déjame ver se les propuso a dos tres personas diferentes yo con Alfredo la verdad que nunca tenía ningún inconveniente hemos las cosas que hemos hecho juntos han sido increíbles es una persona de palabra con mucha seriedad y honestidad que en este medio son contadísimas las personas que son así y sobre todo reales ¿no? entonces él levanta la mano y me dice a ver de los pies valedores ¿a cuál levanta? no pues o sea que ya sé que sin parar ¿no? al que sé que no me quedaba por eso es que se pudieron recuperar estas fechas y no se soltaron ¿habrán fechas que se tenían programadas o acampadas para la otra empresa? nada más estas dos de los otros artistas que ahorita estamos trabajando o no ya son diferentes él me dice bueno ¿qué piensas si hacemos por ejemplo lo de este tal pues vamos a darle digo no es algo que hayamos explotado todavía podemos experimentar no nos vamos a quedar sin un hígado ni sin un riñón entonces o sea vale la pena mostrarle y aparte pues de repente que tenemos una junta creativa oye ¿qué te parece? y nos aventamos como un inspector con eso con el otro que ahorita estamos trabajando en hacer cosas un poquito diferentes que la gente de Mazatran no diga ah otra vez o ah y siempre lo mismo o sea queremos hacer definitivamente cosas diferentes y ya él me dice me da la lista y ya me pongo ahí a cobrar de ofreceres y a tinta y este y otro el día del evento habrá unas olas en la frente yo creo que sí este con lo de buena oferta sí definitivamente sí con lo de sabastián que entra depende de la venta eso sí porque como es un lugar un poquito más pequeño pero por lo general siempre se les da un espacio se aprende así clarísimo que no les considera un espacio la verdad que es que no quiero hablar por la sorpresa porque ahora sí les tenemos mucho miedo una petición para que pasa en su plan estamos prometiendo en vivo reiterar la invitación para que la gente nos acompañe en el evento claro que sí es el 3 de mayo en el centro de convenciones se presenta por segunda vez en Maceclán con la Ferte un espectáculo renovado y pues invitamos a toda la gente de Maceclán que gusta de esta música y a la que no también para que aprecien el show que es no nada más escuchar cantanteo a ver pirotecnia a ver muchas cosas entonces invitamos a toda la gente de Maceclán a que se desita este 3 de mayo en el centro de convenciones a disfrutar de Monseca ¿no se te hace muy aversurado o no se te hace muy estresado entregar las acreditaciones minutos o horas antes del concierto? No, porque yo digo casi siempre o un día antes o el día del show bueno, se supone que ya casi con todas las promesas que me ha hecho este hombre casi me vengo de vivir más atrás pero yo sigo teniendo mi casa en su casa allá en Tijuana entonces digo, si no se hacen las acreditaciones durante el show que por lo general con los eventos que hemos tenido siempre se les da un tiempo para que lleguen desde cierta hora o si no en su defecto podríamos hacer un día antes pero sin el mismo día para la parte de la red que nos lo estamos comentando que el show en vivo nos dejó un chiflado millones de mentiros entonces la cosa es eso las acreditaciones porque como hay muchos que cubren noticias que están en otros lados y entonces llegan directo al evento a cubrirlo prácticamente y show en vivo nos da desde el día antes para evitar eso o sea carreriarnos más que nada pues es que nosotros tenemos ese margen desde que dejamos desde que damos el acceso con los eventos que hemos tenido se abren las puertas por decirlo a las 7 y el que quiere llegar a las 7 recoge su acreditación nada más va a taquilla le dan su pulsera y hay medios que todavía a las 10 de la noche llegan y recogen su pulsera digo también lo manejamos así por algunos inconvenientes que se tuvieron que no tienen casa ni siquiera mencionados pero pues yo creo que de esa manera no sale nadie perjudica ah ok sería ir a taquilla y ahí recogerlo porque ya ves que en el evento santo es bien presionada y corres para un lado y corres para el otro y luego los de la presentamos como borregos y no sabemos dónde está la de prensa hay que Ingrid en la otra empresa Ingrid acá era la encargada de medios yo sí ahorita nosotros lo que sí les puedo comentar y adelantar es que yo puedo estar ayudándole con relaciones públicas y hacer producción y logística que esa es mi área fuerte ahorita todo se ha dado súper rápido tengo la invitación por parte de Alfredo y la verdad yo estoy súper encantada de hacer más con él pero también tiene un equipo de trabajo lo que les comentaba a algunos de ustedes es que ahorita vamos a ver quiénes van a quedar en qué áreas si Eva queriendo también apoyo en medios ya si me toca cubrir a mí al 100% esa área yo ya estaría como que trabajando de una manera completamente diferente con ustedes pero en lo que tratamos de ajustarnos porque en el interior nos dicen oye la quieres esta fecha la soltamos y no pero ¿qué es aquel otro ahí? y eso es lo que estamos trabajando apenas en acoplar con Tiaví como equipo pero vamos a tratar de que nadie esté presionado nadie se lo perjudicado darles el mejor trato para que estemos todos directos gracias